hola que tal soy Ruth y este es el sombrero y en el video de hoy les vengo a hablar de One Time porque les vengo a hablar de esta serie porque me la habéis comido en un cero coma la verdad es que no sé cuánto tardé en verla pero muy poco tiempo porque así todas las noches me ponía un vídeo a veces uno después de comer y aquello fue una cosa muy rápida como un vídeo no un episodio la ha visto por eso rapidito y me ha gustado mucho es verdad que es una serie muy necesaria es verdad que en algunos puntos es como demasiado idílica pero es una serie que es muy necesaria y que hay que verla y yo de lo que le vengo a hablar es de la moda de la serie pero y de lo que tenemos la serie pero 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 spoiler alert si no lo has visto y no lo has visto entera no puede ver este vídeo porque claro yo quería ver la serie entera para poder hacer un vídeo con sustancias con fundamentos porque a mí lo que me gusta del arte de la moda y de todo en general de todas las disciplinas artísticas es lo que el sismolismo lo que interesa entonces si yo te voy a hacer destribamientos de la serie pues no quiero yo hacerme responsable de este daño así que yo he visto ya todas las temporadas que están disponibles ahora es decir hasta la cuarta temporada la quinta temporada se supone que es en verano y que se acaba la serie así que spoiler alert si no lo has visto entera lo siento mi hijita no puede verte o lo puedes ver bajo tu responsabilidad pero por favor spoiler no yo es que odio el spoiler total me centro pues voy a hablarles del estilismo a la moda y el simbolismo maravilloso que tiene The Voltaipa vale The Voltaipa The Voltaipa The Voltaipa es una serie que se estrenó en julio de 2017 si no me equivoco y ahora mismo se puede ver en Netflix y en Amazon Prime si no me equivoco porque como estas cosas van cambiando de plataforma pero bueno ustedes buscan en Google y ahí les aparece yo la vi en Netflix y de que va pues de tres chicas que trabajan en una revista de moda una revista de estilismo de temas dirigidos al público femenino por así decirlo es como una especie de cosmopolitan la revista se llama Scarlett digo que es una especie de cosmopolitan porque la revista Scarlett como tal no existe pero se supone que está inspirada en la revista cosmopolita y por ejemplo el personaje de Jacqueline que es la la jefa está está inspirado en la ex directora de cosmopolitan la directora jefe Joan Collins si no me equivoco que se llame así pues dicho esto les digo que hay una serie de tres amiguitas que trabajan en esta maravillosa revista y tienen pues su vida diaria sus amoríos su trabajo su pim pam pim pam vale pues les vengo a explicar un poquito pues los detalles de cada estilismo y del estilo de las chicas las chicas son tres tenemos a Satán tenemos a Jane y tenemos a Kat Satán es la clásica belleza de niña rubia con la piel clarita con pequitas y ojos azules es la estilista de las tres y aunque es estilista sus looks son normalmente bastante sencillos no son looks demasiado estridentes ni demasiado elaborados ella es un personaje muy dulce su aspecto es dulce y sus looks también una cosa que si me llama la atención es la utilización del tejido vaquero del tejido Deming que lo utiliza en muchísimas ocasiones no solo en pantalones vaqueros que también sino en en petos o en otro tipo de accesorios o prendas como puede ser una cazadora vaquera y por qué me llama la atención porque el vaquero es un tejido normal y corriente de uso cotidiano de toda la vida del señor y por qué utiliza tanto Satán aunque Satán es la estilista pues creo que tiene que ver con el origen de ella ella es una chica pueblerina entonces ella tiene sus orígenes de pueblo y entonces le gusta el vaquero y por qué sé yo todo esto porque cuando ella habla de su vida y cuando ella le enseña a Oliver en el mood board se puede ver pues sus referencias su estilismo las cosas que a ella siempre le han gustado y ahí está el tejido vaquero ¿Qué es lo que más me gusta del estilo de Satán? La utilización del color suele utilizar mucho el rojo, el rosa, el azul y el violeta y estos colores le favorecen muchísimo a sus facciones y su tono de piel pero para mí el look más bonito, más interesante y con más carga emotiva de Satán es el look con la camisa rosa con lazada al cuello en el episodio en el que tiene un aborto porque digo que este es el look más potente porque aparte de que el look le sienta muy bien el look tiene un mensaje no sé si saben que la lazada al cuello, la típica camisa con lazada al cuello tiene un distinto significado la lazada al cuerpo, la lazada al cuello se supone que su nombre viene del diminutivo del asito de gatita pero también tiene otro significado que es un significado más feminista un significado de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral en los años 70 y 80 ¿por qué? porque la camisa con lazada en el cuello, que estoy moviendo yo mucho las manos que la camisa con lazada en el cuello viene a ser como una versión femenina de la pajarita y es como un símbolo de la mujer trabajadora entonces me parece muy significativo que escogieran ese look en ese momento porque ella decide ir a trabajar en ese momento tan complicado y aparte se da cuenta de que no quiere tener hijos, que prioriza su carrera que su carrera es lo que ella desea hacer con su vida entonces me parece muy interesante la utilización de las prendas y el mensaje que se da, que además no se explica pero no hace falta porque se entiende y si no se entiende pues estoy yo aquí para explicarlo seguimos Jane, Jane es intensa Jane es la bajita pero intensa y tiene ella mucha presencia Jane suele pisar muy fuerte por la vida se mueve a veces como así no sé si se han dado cuenta me parece maravillosa y Jane suele llevar tacones y negro el estilo de Jane evoluciona evoluciona durante toda la serie al principio es un poquito más juvenil y con el paso del tiempo se va sofisticando se va haciendo más formal más señorial ¿por qué? porque ella tiene objetivos ella es una gran escritora una escritora premiada una escritora que la gente comienza a valorar y en función de que la van premiando y que ella va progresando su estilo va madurando se va haciendo con más fuerte con más presencia una cosa que me encanta del estilismo de Jane es que Jane suele mucho mostrar sus hombros y escotes pronunciados esto está hecho por dos motivos primero para estilizarla y para mostrar así como más piel y también para dar un mensaje para estilizarla lo digo porque ella es bajita y luego también para dar un mensaje porque suelen acentuar mucho los hombros y eso normalmente no se hace en el estilismo pero en el personaje de Jane sí porque Jane tiene que decir ella tiene una voz ella tiene presencia porque los temas a los que habla son muy controvertidos entonces ella dice aquí estoy yo ¿sabes? por eso por eso los looks por eso los volantes por eso esos cortes y me encanta también porque vinculo la utilización de esos grandes escotes con lo que padece el personaje con la enfermedad que padece su madre con la potencialidad de la enfermedad que ella padece con la operación que tiene que sufrir y como que todo eso está vinculado y hilado y en función como les decía de cuanto más va progresando y ya va siendo como una señora ya escritora con fundamento y va teniendo incluso sus propios empleados pues incluso se empieza como a recoger más el pelo como a dar una presencia un poquito más más señorial la utilización de esos abrigos camel tan clásico que está maravillosa pero que su estilo va evolucionando se va desarrollando porque entiendo que su objetivo es acabar siendo la directora jefa la jefa de Carlet entiendo que ese es como su objetivo y está muy bien elaborado y muy bien mostrado a través de la ropa y en el tercer lugar la tercera es Kat que Kat mi hijita juega en otra lena Kat es maravillosa ¿por qué? porque el look de Kat está mucho más estudiado eso está pensado eso no es baladí que los demás también pero el de Kat tiene mucho intringulidad ¿por qué? porque Kat es una niña fantástica que vive entre dos mundos le explico ella como bien explica en la serie no es ni negra ni blanca ella no es ni hetero ni lesbiana ella no es ni bueno es joven pero es directora de redes sociales ella es en rica de buena familia de padres psiquiatras pero tiene conciencia social entonces ella vive entre dos mundos ella tiene bebe de diferentes fuentes sus looks se ven influenciados por muchísimos estilos y me encanta porque sus looks tienen pinceladas queer pinceladas de color pinceladas de estampados super locos pinceladas de cultura afro y me parece maravilloso creo que sus looks son muy diversos y todos los sabe defender con una sonrisa ella entra con una sonrisa a los sitios y defiende sus looks porque porque tienen sentido con el personaje ella es una mujer de todos ella es una mujer de su tiempo ella es una mujer que le gusta muchas cosas diferentes y por qué no y lo defiende maravillosamente me parecen super interesantes sus looks de gala porque claro al trabajar ella en una revista tan prestigiosa pues tienen que ir a gala y a fiesta así de postín pues muy a menudo y ella va maravillosamente vestida y no va disfrazada y cualquiera de los looks lo sabe defender porque tiene una personalidad arrolladora una cosa muy importante y creo que también evidentemente es intencionada es el pelo de Kat el pelo de Kat o está muy rizado o está con trenza y es maravilloso un look me pareció muy interesante es el de Kat la noche de las elecciones ¿por qué? porque lleva un vestido negro más o menos medio formal para lo que es Kat y una falda con volumen con el color negro pero también con el color rojo blanco y azul ¿por qué? porque esto es el simbolismo esto es lo que a mí me gusta ella que es una negra en Estados Unidos entonces eso está llamando la atención eso está contando algo esto te está diciendo muchas cosas de su campaña de sus ideas de lo que ella quiere hacer es muy común utilizar la ropa para dar mensaje y es muy común en Estados Unidos utilizar el azul o el rojo en temas de publicidad parlamentaria momentos de elecciones entonces ese look está escogido así adrede porque si nos damos cuenta Kat normalmente lleva looks muchísimo más atrevidos más sensuales pero ese es como sí pero no es clásico pero hay un mensaje te estoy contando una historia y tú no te estás dando cuenta así que eso me parece muy inteligente y muy bien hecho también me encanta su look cuando va a la junta porque ella va a la junta con todo el flow con todo el estilo y siendo la más lista de las redes sociales con su working girl su look de trabajo actualizado revitalizado y te mezcla una línea diplomática con los tenis una línea diplomática clásica con las trenzas porque ella lo sabe encarnar porque es una mujer de negocios pero una mujer también de su tiempo así que le parece y por último tenemos a Jacqueline que hay que nombrarla porque aunque no es de las tres protagonistas es una señora que parte el bacalao en la vida ella es una señora maravillosa elegante sofisticada con flow simpática que saca lo mejor de ti es demasiado estupenda para esa mujer ser real y ser una jefa no me la creo de lo estupenda que es pero aún así no puedo evitar amarla con todo mi corazón ¿qué dicen sus looks? sus looks dicen me dedico a esto soy la puta dama fui corresponsal de guerra pero ahora soy directora de una súper revista de éxito y me visto con los mejores diseñadores y tengo un flow que no lo pueden aguantar y no soy una piba de 20 años ni falta ni más o sea entonces hay que amarla hay que amarla sus looks dicen su trabajo o sea tú la ves y tú dices esta mujer se tiene que dedicar a esto o sea no puede dedicarse a otras cosas no puede dedicarse a otras cosas esa mujer no va a aparecer en su vida con un chanda con un va a querer una camiseta no porque le daría alergia no puede ser es verdad que cuando se separa experimenta pues unos looks un poquito así más sexy y tal pero sigue siendo ella sigue siendo ella y cuando incluso está en la casa está con un estilo más confío un poquito más slow un poquito más relajado pero sigue teniendo una elegancia una presencia que no se puede aguantar a esta señora así que dicho todo esto pues espero que les haya gustado que espero que disfruten de la serie que la hayan disfrutado y estoy pensando verlo otra vez a ver qué tal y que me cuenten cuál fue su estilismo favorito quién más le gusta de las tres si se siente identificada con una de ellas y nada nos vemos en el siguiente vídeo si les gustó dale like compártelo y un besito chao uno dos uno dos tres cuatro un besito un besito dos